La educación está cambiando, la forma de pensar de las personas y de cómo se concentran está cambiando. La pregunta es cómo poder hacer que la clase sea más provechosa para todos y ojalá que la mayor cantidad de los estudiantes pueda aprender la clase. Mi nombre es Matías Jube, soy académico de la universidad desde el año 2003. Siempre sentí una atracción por el mundo académico. Trabajar de académico permite tener una parte de investigación muy interesante y una parte docente. La metodología se basa un poco en pensar cómo hacer que los estudiantes participen de alguna manera. Si tú tienes un curso pequeño de 10 personas y puedes ver una discusión y puedes conversar, no hay ningún problema, pero un curso masivo, en este curso son 80, cómo poder generar que las 80 personas participen es muy difícil. Y apareció esta opción, por ejemplo, de las tecleras que yo ocupo en mis cursos. La opción de las tecleras lo que hace es que permite que en algún instante de la clase la persona y cualquier estudiante tenga que hacer algo, tenga que involucrarse y tenga que pensar. El uso de tecleras es súper útil en las clases porque nos permite saber si estamos entendiendo de manera correcta las cosas que está enseñando el profesor y además sirve para comentar las preguntas que él hace con los compañeros. Entonces hay como retroalimentación inmediata de lo que se aprende. Las preguntas con las tecleras van referidas a lo que vamos a pasar, o lo que estamos pasando, o lo que ya pasamos. La estructura del día, que son todas las clases, nos muestra un tipo de estructura que de alguna u otra forma está relacionada con la materia que nos está pasando. Existe otra instancia que yo ocupo en este curso, que son los almuerzos con los estudiantes, donde todos los semestres, digamos, lo digo con términos de almorzar. Y lo que hace es que genera una conexión distinta entre el profesor y el estudiante. Y uno los conoce de una manera diferente, conoce dónde viven, qué es lo que hace, cuáles son sus problemas. Conocernos en ámbitos mucho más allá de la ingeniería. Y eso es entretenido, porque al final eso es lo que forma comunidad, eso es lo que forma un ambiente mucho más distendido. Recomendaría las clases del profesor V, principalmente porque él es muy entretenido. Sus clases son bastante dinámicas y eso hace, en general, un aprendizaje mucho más fácil. Es que a ellos, al participar en la clase, es más interesante para ellos. Esa es la gracia, digamos. Gracias. Gracias.